Por la ciudad ando en troca, por el monte ando a caballo Me apodan hermanos verdes, porque vento hierba a diario Y si alguien me pide polvo, se lo consigo de rayos Yo soy nacido en la sierra, y criado en los hembradíos Conozco bien el negocio, desde que estaba chiquillo Nomás con mirar la siembra, sé lo que va a dar en chilo La madre naturaleza, a cuantos nos ha hecho ricos Año con año la sierra, se viste verde perico Y hablando de cosas buenas ¿Dónde quedó el papelito? Mis manos visten de verde, por el negocio que tengo Los mingos me piden hierba, y yo con gusto les vendo Si es cierto que el verde es vida Voy a ser al mundo eterno Me andan siguiendo los pasos, pero no han dado conmigo Ojalá y que no me encuentren, es por su bien se los digo Aquí les traigo un regalo Llamado cuerno de chivo Quiero darles un consejo A todita la plebada Este negocio no es bueno, es una bomba activada Pero si le entran y avisan Ahí tengo hierba clavada Llamado cuernas Llamado cuernas Llamado cuernas Y yo conmigo Llamado cuernas Llamado cuernas Gracias.